¿Te pasa por no mirar el libro en las fotos? ¿Te pasa por no mirar el libro en las fotos? ¿Las fotos del libro? ¿Del diario? De verdad, si es que... ¡Cállate! Ahora hay que conjugar todo perfecto Fallo mío, fallo mío Conjugámosle Hoy es una mañana horrible Ayer por la noche Fue genial, ayer por la noche En plan, un chico subió casi 30 niveles Mi colega que lleva no sé cuánto tiempo en maestría En el nivel 80 Mira, el hueso aquí Subió 11 niveles En plan, partidas que les ha... Se ha muerto ¿Está muerto Dani? Se ha muerto Dani Entramos, hacíamos... Hostia, honrio, hostia, no sé qué 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 ¿Camelos? Y teníamos un fantasma tan fácil y lo hemos perdido. Hemos perdido ahí 4.000 de experiencia. También alineadas. Mis líneas. Protégeme, crucifago. El crucifago me tiene que proteger. Hombre, va, dale. ¿Dónde está el fantasma? El fantasma ha abandonado el chat. Más sombra. Dani, le has tirado incienso. Hombre viejo con barba. Hombre viejo con barba. No. Voy a ir a por cosas. Así me da tiempo. Me he autocurralado. Más morbo de pensamiento. Vale, ¿qué tenemos? Parabólico, crucifijo. Sonido de la pestaña. ¡Suscríbete! 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 2 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 No se de donde viene 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 de allí viene si, está por aquel lado vale, voy a descartar mailing, raihu, obake, pantu, demonio, espectro, jin, ente yo, yo vale, sale de aquí un minutillo más y si no me voy a bajar el cuadro eléctrico puerta estás aquí con nosotros estás aquí dónde estás manifiéstate en nombre del padre eres un niño bueno no, no es un niño uno dos estás aquí y ahora ataca let's go pues me he picado con el río he hecho las misiones bueno, no pasa nada debería ser el honrrio, en plan, eso es lo que hacen, el honrrio te chupa las tres velas y luego ataca ¿ya estás o no? es un río, demonio, ente, o yokai un río, demonio, ente, o yokai fasmo, 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 fasmofobia fasmo, fasmo, fasmofobia bienvenidos a la wheelhouse vs